por acompañarnos en La Señal de Éxitos, esta que llega desde Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acarihuaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Llega realmente a todo el planeta a través de mundobr.com y de nuestras aplicaciones en video. Bueno, ya lo comentamos en la lectura de nuestros titulares un poco más temprano. Manuel Ferreira, alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, Lechería, en Anzuategui, denunció un derrame de crudo en playas de la zona. Cerraron tres playas por 72 horas. Estamos hablando de un episodio de hidrocarburos en playa Los Canales. No se había observado hasta el momento, digamos, mancha en playa Lido o playa Cangrejo, pero la decisión fue cerrar esas tres playas durante 72 horas. Bueno, para hablar de este episodio, nuevo episodio, hemos querido nosotros contactar a José Ramón Delgado, oceanógrafo, especialista en políticas oceánicas y gestión de zonas costeras, autor del diccionario del mar venezolano y director de la Fundación Caribe Sur. ¿Cómo está, señor Delgado? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Román. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, a partir de la denuncia del alcalde Manuel Ferreira, ¿qué más se sabe, señor Delgado, sobre este derrame? ¿Dónde se originó el área afectada? ¿De qué hidrocarburos estamos hablando? Él habla de petróleo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Se sabe algo? Bueno, efectivamente, para Venezuela es de vital importancia tener un plan de contingencia contra derrames masivos de petróleo en agua. El 80% del volumen total de petróleo que se produce en el país está vinculado a los medios acuáticos. Y además, las refinerías, por razones obvias, se encuentran localizadas en áreas costeras con acceso a puertas. Por eso es que es muy importante el Plan Nacional de Contingencia que fue desarrollado entre 1981 y 1986. La parte más importante es la implantación de este plan, que es donde se asignan responsabilidades y se establecen procedimientos rutinarios, operacionales, de mantenimiento y de entrenamiento. Desde hace ya más de dos años ha sucedido una serie de derrames de petróleo que han tenido en alerta al país. Y sobre todo muy preocupados a las personas, a los profesionales que estamos trabajando y dando seguimiento al mar. El caso del derrame de petróleo en Lechería que fue detectado el viernes, aparentemente no fue atendido con la rapidez que se necesita en esos casos porque llovió muy fuerte en esos días. Sin embargo, el alcalde de Lechería reportó la presencia de educadores en la playa y creo que fue una buena medida de declarar el cierre inmediato de las playas por 72 horas. Porque generalmente el derrame, dependiendo de la cantidad y del tiempo que esté en contacto con el agua del mar, implica un daño que es grave. Pero perdón que insista, ¿sabemos el origen? ¿Sabemos de qué producto estamos hablando y el área que terminó siendo afectada? ¿Eso se sabe? Mira, no hay una declaración oficial, pero el origen del derrame obviamente proviene del complejo refinador en el territorio norte de PDVS. Aparentemente hubo una rotura de una tubería y el hidrocarburo se coló a la red de desagüe, de aguas de la ciudad y llegó al mar. Entonces, eso hizo que llegara justamente al lugar de las playas. Fíjense que eso es importante, que todas las ciudades venezolanas deberían tener lo que se llama un emisario submarino, que es un tubo que recoge las aguas servidas de una ciudad y las echa al mar, pero de una manera por debajo de lo que se llama la termoclina, que es una barrera donde hay un cambio de temperatura en las aguas marinas. Y esas tuberías generalmente se adentran uno o dos o más kilómetros mar adentro para que el efecto de la contaminación sea diluido y no afecte a las playas. Y en el caso de la decisión de cerrar las playas es importante y me parece que es una manera de gestión muy interesante porque las playas reportan a la sociedad una serie de beneficios y una fuente turística del país, además de los pescadores que utilizan las playas. Y muchos recursos vivos del mar se desarrollan cerca o asociados a las playas. Cuando ocurre un derrame en cualquier parte del planeta, no importa donde sea, ¿cómo actúan las autoridades? Primero me imagino que informan, pero luego de informar, ¿qué hacen? ¿Qué deberían hacer las autoridades ante un derrame de cualquier naturaleza? Bueno, mira, un derrame constituye siempre un grave daño potencial a las áreas marinocosteras del país o de cualquier lado, así como a los ecosistemas que allí se encuentran. Esto, un derrame generalmente disminuye significativamente el valor turístico y económico de una playa, así como cualquier otro ecosistema litoral. Generalmente, la confidencialidad que esgrime la industria petrolera a la hora de asumir responsabilidades e iniciar averiguaciones que ayuden a resolver el problema hace que sea muy difícil investigar los derrames, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en el año 2000, desde el Ministerio del Ambiente, cuando se inició las labores de la dirección de áreas marinocosteras, hubo un derrame en el estado en Soátil y se logró desarrollar una metodología para cuantificar daños causados por los derrames de hidrocarburos en las playas. En ese caso, una playa, un metro cúbico de playa costaba alrededor de 80 dólares para limpiarlo. Solamente playa, ¿no? En ese caso, este quizás es el único dato que nosotros tenemos donde se aplicó una metodología de costo de reposición. O sea, el costo de limpiar dos kilómetros de playa fue alrededor de 170 mil dólares al día de hoy, ¿no? Sin contar la inflación u otras variables. Entonces, obviamente, tener ese dinero a la disposición para atender un derrame en el día de hoy es más complicado, ¿no? Claro. Pero, pero, de cierta manera, lo que pasó en Anzuategui este fin de semana pasado, pareciera que se siguió el manual, ¿no? Y se actuó bien. Los últimos reportes que han salido por las redes sociales están, indican que, bueno, aparentemente, la mancha ya desapareció de la arena de la playa. Sin embargo, el efecto del derrame persiste porque el petróleo no desaparece. O sea, parte llega a la arena, pero hay parte que se hunde y entonces comienza a afectar a todas las especies que viven cerca del fondo, ¿no? Sí, responsable en todo caso de eso, el cierre de la playa para evitar entonces que también la gente sea afectada, y el otro, lo otro que falta es hacer el seguimiento, después de la implantación del plan y que se retira y que más o menos se vuelve una normalidad, es necesario hacer un seguimiento y de ahí viene la importancia de la oceanografía, porque hay que establecer un patrón del comportamiento del derrame y lo que afecta, ¿no? Venezuela, lamentablemente, nuestras instituciones que trabajan en oceanografía están en un estado lamentable, el Instituto Oceanográfico de Venezuela prácticamente ya no existe y, bueno, tú sabes cómo están las universidades en el país. Pero es muy importante que las ciencias del mar continúen desarrolladas, hay gente que todavía está trabajando a pesar de todas las dificultades y, bueno, aquí seguimos del Caribe Sur, gran parte del trabajo que realizamos a través de la Fundación Caribe Sur trata de la concientización de la importancia de estos ecosistemas y dar a conocer el mar y el trabajo de las personas que están vinculadas al mar. Claro, la necesidad de proteger nuestros mar es cuando además dependemos de una industria como la petrolera, es decir, este tipo de accidentes pueden ocurrir, de hecho, suelen ocurrir. Ahora, como responde, ahí puede estar la diferencia. Gracias, muchísimas gracias, José Ramón, por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias a ti.